Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. 908, Superastro Sol, para este martes 27 de julio, supervisan el sorteo, delegadas de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo ganador es Superastro Sol. 9, 9, 7, 2, el signo, Leo, verifiquemos, ganador es Superastro Sol, 9, 9, 7, 2, signo Leo, 99, 72, y el signo es Leo, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro, que te hace millonario, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.